Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión les vengo a explicar cómo se conecta un regulador de motoneta a motocicleta. Estos reguladores por lo regular vienen en las motonetas y motocicletas de cilindrada 125, 150, 175, 180, 200 y me parece que en la 250 también. Bueno, casi todo este tipo de reguladores van conectados de la misma manera. Aquí la diferencia es que este, en este caso es de cuatro cables y hay unos que vienen de cinco, viene un cable negro. Esos que vienen de cinco, con el cable negro, ese cable negro va al switch, al cable negro que sale del switch de su motoneta, motocicleta. Entonces miren, en todas va a venir siempre un cable rojo, un cable rosa, un cable amarillo o a veces en lugar de amarillo viene un cable blanco y el verde. Miren, aquí tengo otro arnés, otro regulador, donde vienen como les comento, viene el rojo, también como este el rojo, el amarillo, el verde y en lugar del rosa aquí viene un blanco. Bueno, es lo mismo, es algo muy sencillo, porque el verde siempre va a ser tierra. Entonces, quiere decir que este siempre va a ir a la masa o tierra de nuestra motocicleta o motoneta, siempre. Ya sea el chasis o si tenemos el cable ahí del arnés, pues lo unimos. También esto se los explico porque en la mayoría de los casos se sobrecalientan los arneses y ya fallan o se queman o hacen falso. Y muchas veces el regulador está bien, únicamente lo que está dañado es el arnés. Entonces, a veces nos vemos en la necesidad, yo por decir, en mi caso, de cortarlo y unirlo. Pero yo por decir, cuando yo compré mi regulador, así venían las patitas, bueno, los cables del arnés original. Y obviamente, pues como les comento, son los mismos, pero no coincidía el blanco con el rosa. Pero pues eso no tiene nada que ver porque ahora les explico cómo van conectados. Siempre el verde, les comentaba, va a tierra o a masa. El amarillo y el rosa, o si fuera amarillo y blanco, estos siempre son los que vienen del estator. En el estator nos va a salir igual un cable rosa o blanco o amarillo y rosa, como en este caso. Y el rojo, este siempre va a ir hacia la batería. Hacia nuestra batería, porque este es el que se encarga de estarla cargando, de mandarle los 12 voltios para que se cargue la batería cuando estemos usando la motocicleta o motoneta. Entonces, les repito, es algo muy sencillo. El rojo siempre va a la batería. El verde siempre va a tierra o masa. Y estos dos siempre van al estator. Estos no tienen, no importa el orden, como los conecten. Porque estos vienen del estator y manejan corriente alterna. Entonces, la corriente alterna no tiene polaridad. O sea, no hay positivo ni negativo. Puestos en la posición que los conecten, ya sea amarillo y rosa o amarillo y blanco. No importa la posición. Esto sí siempre debe de ir positivo, de la batería el rojo. Y este a negativo o a masa del chasis de la motocicleta. Y, pues básicamente es eso. A veces, les comentaba, vienen unos con un cable negro. Y este cable negro, pues únicamente va conectado al cable negro que viene del switch. Ese nada más es porque traen esa función de apagar desde el switch el regulador. Pero cuando no trae ese cable negro, o si lo trae y su motoneta no trae ese cable negro, simplemente omítanlo. O sea, como que lo corten o lo encinten y conecten los cuatro importantes. Ese negro no tiene importancia porque hay muchas motocicletas o motonetas que no traen ese cable negro. Y el regulador sí lo trae. No pasa nada, únicamente lo cancelan y conectan estos cuatro que son los importantes. Siempre estos cuatro son los más importantes del regulador. Porque estos corriente y tierra de corriente directa que van a cargar nuestra batería. Y los que van a alimentar el regulador que vienen del estator o corona. Entonces, se los explico porque muchas veces no encontramos exactamente el mismo. Sobre todo el arnés. Hay veces que cambia el arnés. O a veces sí es la misma entrada del arnés. Pero la posición de los cables viene diferente a la de nuestra motoneta o motocicleta. Porque a mí me ha sucedido que he comprado el regulador y viene con su arnés. Y enchufa exactamente igual en el de mi motoneta. Pero vienen en diferente orden. O sea, hagan de cuenta que sí embona. Pero en lugar de que coincida el amarillo con el amarillo y el rojo con el rojo. Está el amarillo con el rojo. O el verde con el negro. O sea, están distintos acomodados los arneses. Entonces, pues es un poco complicado. Se podría hacer desarmar aquí el arnés. Sacar las zapatitas. Y reacomodarlos como viene en nuestra motoneta o motocicleta. Pero, pues yo la verdad, para evitar falsos contactos y que luego ya no queden igual armadas. Pues mejor los corto y los uno bien. O sea, los uno bien con respecto a su color. Y no hay mayor problema. Así puede funcionar correctamente. Entonces, espero les sirva. Y si llegan a tener un regulador que no coinciden los colores con los de su motoneta. No pasa nada. Si se puede utilizar y si les sirve únicamente siguiendo como les expliqué. O sea, de hecho los únicos que van a variar son estos. Porque a veces viene blanco o rosa. Pero con que vengan sus cuatro cables es suficiente y si les sirve. Bueno, espero les haya servido este video. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios. Y espero les agrade. Muchísimas gracias por ver el video. Y hasta la próxima.